Casi un 16% menos de aceite de oliva y una caída de un 19% de la producción en la aceituna de mesa en la comunidad andaluza. Son las cifras para esta campaña que apunta el aforo del olivar de la Consejería de Agricultura. Unos datos que preocupan al sector. La ausencia de precipitaciones y las altas temperaturas que desde primavera padecen los campos andaluces han provocado esta merma de la producción. Desgraciadamente la climatología va avanzando día a día, la escasez de lluvia es continua y lógicamente las altas temperaturas que hemos tenido estos días, además en plena campaña de recolección, ha hecho que muchas aceitunas que tenían opciones de ser verdeables, de llevarse a verdeo, pues se va a acabar destinando a molinos la que se pueda salvar. Lógicamente la que tenga un fruto muy pequeño, tan pequeño que se cae al suelo o que prácticamente se queda en el hueso, pues ni tan siquiera servirá para molinos. Jaén es la principal provincia productora, con más de un millón y medio de toneladas de aceituna para almazara, que se convertirán en 360.000 toneladas de aceite de oliva. El descenso en esta provincia es más notable que en el conjunto de la región, ya que supera el 28% respecto a la campaña anterior. Por ejemplo, Jaén, con respecto al año anterior, sobre todo lo que son las plantaciones, los olivares que son de secano, donde el efecto es mayor y en términos generales entre regadío y secano lo que hay una caída de la producción del 16%. En cuanto a la aceituna de mesa, el aforo apunta a una cosecha de alrededor de 422.000 toneladas en toda Andalucía, un 19% menos que en el ejercicio anterior. La bajada más acusada la encontramos en Sevilla, la principal provincia productora de aceituna de mesa. Las organizaciones agrarias no han tardado en reaccionar. Desde Asaja se consideran nefastos estos datos de producción. Piden medidas para luchar contra la sequía, que puede dejar en la ruina al sector. Hemos solicitado al Ministerio de Agricultura y a la Consejería de Agricultura que se arbitren medidas. Se han abierto dos mesas técnicas, tanto en el Ministerio como en la Consejería en la que está participando Asaja, para ver qué medidas podemos adoptar de cara a aliviar la maltrecha situación de los agricultores y ganaderos, que son medidas de carácter fiscal, de carácter laboral y medidas de carácter económicas, que puedan de alguna manera ayudar a que, como digo, que esta tragedia en la que se va traduciendo día a día, esta falta de lluvia, pues bueno, podamos aliviar un poquito a la agricultura ganadera que lo está pasando mal. Desde COAC Andalucía lamentan que los datos sean peores de lo esperado y piden que se ponga en marcha una línea de financiación para los afectados y todas las actuaciones previstas en caso de sequía. Entre otras medidas han reclamado la ampliación de la autorización para el riego del olivar. Tenemos que trabajar para la mejora, sobre todo lo que son las redes primarias, hay muchas fugas, muchas pérdidas de agua. En ese sentido, hay un pacto nacional del agua que ha ofrecido la ministra de Agricultura y Medio Ambiente y en ese sentido yo creo que hay que hacer todos los esfuerzos para optimizar el recurso que es el ahorrar agua. Creo que el sector agrario ha hecho mucho esfuerzo, inversor, en riegos por goteo, en nuevas tecnologías. A la organización agraria UPA también le preocupan estas cifras, unos números que reducen aún más su previsión de cosecha. Han destacado que la consecuencia directa de esta mala campaña será la pérdida de riqueza en los municipios cuya economía depende del olivar y la reducción del empleo, sobre todo en las mujeres. La mujer, como norma general, en la campaña de la aceituna trabaja cuando la campaña es normal, hay una campaña de empleo normal y es la única de las veces que puede acceder al mercado laboral en el medio rural, la mujer, en los más de 300 pueblos de Andalucía que se dedican al cultivo del olivar. En esta ocasión, como la pérdida es importante, estamos hablando de un millón y medio de jornales que se van a perder en Andalucía, pues le afecta de forma mayoritaria a la mujer. Las tres organizaciones agrarias coinciden. Hay que aplicar cuanto antes decisiones que puedan aliviar la situación a la que se están enfrentando los agricultores por la falta de agua. Ya se está dialogando y trabajando junto con la Consejería y el Gobierno Central para la aplicación de estas medidas fiscales, laborales y económicas. Unas medidas que eviten la ruina del agricultor y ayuden a paliar la pérdida de empleo en el campo andaluz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!